J.J. el peluquero de Siloé A ver, a ver, pues, pero cuadre bien ¿Qué es lo que le está haciendo la abuela? Este más es peluquero Va para carrusel, usted eso no sabe Va para carrusel Pero un peluquero no sabe qué es lo que le va a echar Sombras, sombras nada más Cante pues, la abuela cante la de sombras nada más J.J. Sombras nada más Si el peluquero de J. Si el propio peluquio Bien, bien Si, llegamos bien Gracias a Dios J.J.J. ¿Qué más le falta? Llegamos como a la peinada La peinada La peinada, la peinada La peinada, la peinada Ay, la peinada, la peinada Sí, está muy bien Ah, muy bien con la peinada Ay, muy bien con la peinada Ay, ay, ay La peinada ¿Y el cabello qué? Y para qué lo toques si usted es el peluquero ¿Y cómo está de suave? ¿Y qué me echó? ¿Te echó gel? Nada La mano nomás del peluquero ¿Te echó miel de pato? No mira con rabia Niño ¿Te echó miel de pato? ¿Tú qué? ¿Mierde pato? ¿Qué labial? Grillo ¿Neño? Mierde pato Bota Jota El futuro peluquero de Siloé Ya lo vea Ay, sabe Este man ya sabe Quién sabe quién le enseñaría a este man eso El rey hizo un curso en carrusel ¿Sí? ¿Te hizo un curso en carrusel de verdad? Se graduó el sábado ¿Te graduó verdad? Y cae la vueltica para aquí Ah, ¿se graduó en Pereira? Dele la vuelta Ya, peluquera No, tú Ya, Jota Guárdelo y le da la vuelta Jota Jota, usted se graduó en Pereira En Peluquera ¿En Pereira se graduó? ¿A dónde? En Cali En Bogotá Se graduó en Bogotá En Pereira se graduó Ah, y usted me duví en el caso de color de mi Ahora sí, ahora será para la foto No, la abuela está terminando Es que él termina ¿Cómo quedó abajo? ¿Ya terminó? Sí Ahora será para la foto Ahora será para la foto ¿Cómo quedó la abuela? Ah Va a seguir ahí No ha terminado todavía Linda vea Jota Jota El peluquero de Siloel El nuevo peluquero El futuro peluquero ¿Ejo qué es, hombre? No, esa no Esa es base Pero eso antes de maquillarse Antes de maquillarse Esa es la base No, para qué la tita No, para qué la tita Sí, que sí Pero ya la peluquiva Este peluquero Chimbo La año, la año ¿Qué va a hacer? Ya le voy a echar el otro No, 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 no La con todo La con todo Para echarle ¿Para volver a comenzar de nuevo? ¿Por qué te dijo Que lo voy a echar antes? A ver, vea Le echa la mano así De ahí Le estraiga la cara Se manció una hueva, hermano Ya le había Otra vez ¿Volver a comenzar? Poquito Vamos a echarle Un poquito Venga Échale, échale A todo llena A todo llena Así A todo llena No, con el dedo Hágale Con el dedo Con el dedo Con el dedo A ver, el estilo del hombre A él le enseñaron así Con las dos manos Ah, sí Ay, no le queda bien Toda, niño A todo llena A todo llena Sí, sí, sí Hágale Bueno, hemos terminado La transmisión en vivo Y en directo Con JJ El nuevo peluquero De Siloé El futuro peluquero De Siloé Que payaseó a la abuela No sé Denle un beso a la abuela Para poder terminar Esta transmisión Un beso Denle un beso, hombre Deja, veja Un beso Un besito Un besito Ya le quitó el brillante Ya le quitó el brillante Y le voy a echar otra vez Esa pendejada Ah, no Él dice que el cabrón De ser el hermano No 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 ¿Qué ha dicho? ¿Dijo el catarro? Pelo, eh ¿Pero? Yo, yo No, no, no Espera, ¿cómo está eso? ¿Eh? ¿Cómo? Denle un beso Ah, yo le aviso Cuando vaya ahí Yo le aviso ¿Qué? Voy a hacer toda la vuelta La madre Cuando vaya Venga, venga 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 Pero estaba todo como un maestro ¡Gracias!